Así mismo, Diego, y una buena noticia porque 115.000 dosis llegaron a nuestro país. Para empezar, podríamos ir en esta primera tanda o continuar lo que es la vacunación anti-COVID con estas dosis que llegaron y teniendo en cuenta o mirando ya lo que va a ser también el operativo de invierno que arrancaría en unos meses más. También estamos aquí con el doctor Luis Cousirat, el director del país. Para que nos cuentes, doctor, nos dé detalles acerca de esta llegada, de esta primera tanda, de este cargamento de vacunas anti-COVID. Muy buenos días. Muy buenos días. Asimismo, llega un primer lote de vacunas. Estamos hablando de 115.200 dosis de vacuna moderna. Ya una composición actualizada para la temporada 2024, 100% Omicron XBB 1.5. Y con esto seríamos uno de los primeros países acá de la región en contar con esta vacuna, composición actualizada. Estamos hablando de que esta vacuna tiene una efectividad sobre la variante que hoy en día están en circulación. Entonces, instamos a toda la población que es grupo de riesgo, 60 años y más, embarazada a partir de las 20 semanas. El personal de salud, el 100% del personal de salud que está en atención directa de estos pacientes y la población desde los seis meses en adelante con factores de riesgo hoy en día es nuestra población objetivo para estas dosis. La gente, o sea, en general ya puede aplicarse ya esta vacuna. ¿No hace falta esperar algún plazo, doctor? Asimismo, hoy en día la vacuna va a estar ya disponible a toda población que demande su aplicación. Estamos hablando de una administración anual de la vacuna muy similar a lo que es la campaña Influenza. Entonces, independientemente al número de dosis que tenga la persona, porque si te vacunaste en el año 2021 o en el 2022, recibiste la composición original del virus. Estamos hablando del virus Wuhan que hoy en día ya no circula en ningún país del mundo porque COVID-19 ha mutado a Omicron y Omicron es el que está causando el 100% de los casos hoy vistos en el mundo. Entonces, recibir esta dosis anual es fundamental para actualizar el esquema de vacunación. En caso, por ejemplo, doctor, que me aplique ya ahora la vacuna anti-COVID, más adelante cuando empiece la vacuna de invierno ya solamente necesitaría la anti-influenza. Asimismo, si hoy recibís vacunas COVID, después solamente te quedaría la vacuna de influenza, incluso vamos a tener la vacuna Neumo 23 también para la población objetivo o incluso puedes administrarte ambas vacunas en forma simultánea. En un brazo va COVID y en el otro brazo va la vacuna de influenza. Eso sería un poco más adelante lo que es la campaña de vacunación. ¿Cuándo más o menos empezarían con ello, doctor? Bueno, influenza estimamos recibir ya para finales de marzo. Estamos hablando de un millón y medio de dosis que vamos a tener disponibles para la población objetivo como todos los años. Es una vacuna tetravalente la que vamos a recibir. O sea, va a proteger contra dos tipos de influenza A y dos tipos de influenza B. Y es una vacuna muy solicitada y justamente con muy buena salida en el país. Muchísimas gracias, doctor. Entonces allí, pues Diego, le tico en los detalles esta buena noticia con la llegada de estas más de 115.000 dosis de vacunas anti-COVID ya disponibles para la población que quiera acercarse ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!